El equipo que nos grave, querida Marta Olivia, no es mi intención politizar esto, pero hay que señalarlo con todas sus letras, este incidente terrible ocurre en la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca. Nos hablas de cómo es que no serían todos los responsables los que estarían enfrentando a la justicia en estos momentos. ¿Hay alguno de estos personajes relacionados directamente con el gobierno del panista que hoy sigue en fuga, que hoy sigue al margen de la justicia? Sí, definitivamente. El jefe de los GOPES, Félix Arturo Rodríguez, estuvo al tanto de estos hechos. Los hechos, repito, fueron el 21 de enero del 2021 en el ejido Santanita de Camargo, Tamaulipas. Así que él estuvo al tanto de esta situación. Lo que comentan algunos de los familiares de los policías encarcelados es de que, para empezar, quienes, digamos, avanzaban en la caravana para detener a los migrantes eran los GOPES. Los GOPES que habría que investigar también iban totalmente bajo los influjos de las drogas y que incluso hay quienes refieren que, más que detener a los migrantes, temieron que fueran otro grupo del crimen organizado. Y, Toño, al respecto, te quiero decir que durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, las policías estatales y los GOPES actuaron más que como prevención del delito, más que como para apoyar a la ciudadanía, ya trabajaron y estuvieron haciendo labores de alconeo y, sobre todo, labores de cuidado de las plazas del crimen organizado. Ellos creyeron en ese momento que iba a ser una invasión de plaza, de territorio, y fue por eso que empezaron a disparar sin ningún sentido. Y después, lo más aberrante del caso es que después de que ya estaban casi muertos o muy graves, algunos decidieron, Dani, para que no hubiera ningún rastro de la situación. ¿Cómo estarían fuera de este mundo y fuera de sí los policías estatales que nunca se dieron cuenta que a unos 500 y 800 metros había viviendas del ejido Santanita? Entonces, ya no nos imaginaremos de qué forma estuvieron trabajando estos policías que venían al final de la caravana, que ni siquiera que ver, digamos, directamente con estos aberrantes hechos. Pues esto es verdaderamente indignante y aterrador, si me permites decirlo, Marta Olivia. Y sé que andas en el, pues obviamente en el jale periodístico en estos momentos del tingo al tango.